Hola chavalis, si no veis nada es porque estoy en una casa, en una caja, perdón, he hecho un experimento un poco raro y bien amor que he tenido el móvil por aquí, porque me he ido a una oficina de correos, a ver que pasa, y si no veo nada, pues dejaré el vídeo, pero si pasa algo en la oficina de correos es un poco raro. Así que bueno, aquí estoy yo, con mi ardilla, bueno, que tengo la voz de ardilla, porque, porque la voz de ardilla está siempre bien para esas cosas tan bonitas de la vida, así que bueno, como este vídeo es de humor. Ha pasado igual, que susto, madre mía, que susto, madre mía, que susto, bueno, era bueno, tengo ahí un agento que he hecho para ver, para que nadie me vea, ahí tengo una interfaz actual, esta con la que estoy apuntando, ¿vale? ¿Qué se hace? No sé si se podrá ver bien, la luz esta, enfócate luz, bueno, lo que se ve, también tengo otra que es esta, espera, creo que como está gastada aún, porque hay que darle vuelta, me dice el caca, hay que darle vuelta a la mancilla, pues nada, bueno, ha parecido algo raro, eh, 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 ah, bueno, la caja tiene algún agujero por ahí, No, 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 eh, eh, ah, bueno, ahora mismo. ¿La boca tiene algún agujero? Voy a poner a volver el vídeo cuando pase algo raro, porque nadie sabe que estoy dentro de la caja, madre mía, cuando aparece gente de que estoy dentro, bueno, ahora viene alguien. ¿Querías otra opción? Vamos a una Bueno chavales Que mierda Ayuda, ayuda se me van a llevar Oh no, me estoy moviendo Ayuda, ayuda Ayuda Ay la mano Ay la mano Ay la mano Me va a quedar la mano enganchada Bueno, bueno Se me llevo ya Así que espero que les haya vuestro video Y si vuelvo a poder ir a casa Pues nada Se me ha quedado ahí la luz No me ha ido a la luz Por la ventana Así que bueno Espero que les haya gustado el video Dale a like, si te ha gustado Comparte y comente ¡No te hagas una mierda! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un niño! ¡Mi linterna! ¡Mi linterna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Dicho algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡La luz! ¡La luz! ¡Qué es esto! ¡Ah! ¡Un cuerpo! ¡Un cuerpo! ¡Un cuerpo! ¡Ay! ¡Logo! 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 ¡Ay! 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 ¡Dé! ¡Como un simulador! ¿Se va? ¡Se va! ¡Se fue! ¡I love you!